El Inter Miami de Gerardo Martino le ganó al FC Cincinnati dos goles a cero con un doblete de Luis Suárez, para colocarse como el primer equipo de la MLS en clasificar a los playoffs del torneo. Lamentablemente para las garzas, la superestalla argentina Lionel Messi sigue sin poder jugar con ellos debido a la lesión sufrida en la pasada final de la Copa América, en donde le ganaron a la selección colombiana. Aún así, el jugador campeón del mundo acompañó a su equipo en el estadio y fue protagonista al inicio del partido cuando llegó a la tribuna. ¿Qué pasó con Lionel Messi y el hijo de Luis Suárez? El astro argentino llegó a los palcos del club momentos antes de iniciar el partido, donde compartió un divertido momento junto a Lautaro Suárez, el hijo menor de Luis Suárez y mejor amigo de La Pulga. Lautaro subió las escaleras del palco, pasando de largo por donde estaba Messi. Sin embargo, Sofía Balbi, esposa del uruguayo, al ver la acción de su pequeño, lo agarró y le pidió que fuera a saludar al argentino. Acto seguido, el niño con movimientos de cabeza de un lado al otro fue a chocar la mano con el amigo de su papá. El campeón del mundo en Qatar 2022 no tarda en regresar al terreno de juego, así lo mencionó en conferencia de prensa Gerardo Martino. No hay una fecha estimada porque comenzaremos a ver cómo se siente mientras se entrena más en la cancha. No está lejos de entrenar con el plantel. No diría cuántos días faltan, pero no es una situación que esté demasiado lejos. Reveló el Tata Martino. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, activar la campanita de notificaciones y suscribirte para estar al tanto de lo que pasa en el mundo deportivo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!